Por favor, un saludo muy interesante. Muy bien, muy bien, y aún no la otra vez. El abgencio nos va a dar la necesidad de hacer con nosotros y con nosotros. Eso no nos va a dar la necesidad. Suscribimos a los amigos. Y no nos va a dar la necesidad. Sí, teniendo el plástico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.